Machaca, 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 machaca Sobre, sobre Así Yo, 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 yo Yo, yo, yo yo No quiero estar tan pelada para seguir con el rayazo Y aquí ya no voy a gusto vencer ya no fue el caballo Yo saludo, yo un abrazo pa' el cielo pa' mi carnaval Que por qué tanto se arrojan cuidando este caballo Que es el que está en la clasada y es arte por el mango Si me encuentro en el estado no permito inconvenientes Perimetro asegurado Y si tengo problemas no hay nada que preocuparte Yo mismo aquí es albastado Revolución con la vuelta por lo mundo aquí seguiremos casando ¿Dónde va el el Aquino? Por acá Ahí está, se desciende ya perfecto señores La cuadra canta rena Ahí está, ahí está, va a ver si vienes la yegua ¿Cuál Aquino? Ahí está, ahí está, va a ver si vienes la yegua ¡Qué bárbaro! Espera, 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 déjame agarro, déjame agarro ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ah! Todos atentos, señores, que voy a cantar un nuevo corredor De un nombre que va valiente, alegre y decente, de eso soy testigo Con las damas, caballero, amigo sincero, fue de los mejores Entre las hembras hermosas, se ganó su apodo el bandido de amor Cuando el bandido llegaba, la banda tocaba, camino barrera Porque era indio sureño, y padre de muchos, frontera, frontera Un día domingo en mi pueblo, conocí a una chula saliendo de misa Reverenció su sombrero, y la chula coqueta, con él se desliza Ya por la noche en la feria, andaba en sus brazos, estando pedida No imaginaba, mi amigo, que por esa hembra, perdiera la vida Cuando el bandido bailaba, la banda tocaba, camino barrera El novio andaba tomando, dice al cantinero, mi novia me espera Luego se va para el baile, descubre a la ingrata, allá entre la bola Se le acercó por la espalda, y contra el bandido vació su pistola El novio ya está en la cárcel, el bandido muerto y la coqueta sola El novio ya está en la cárcel, el bandido muerto y la coqueta sola La carrera, la carrera de esta que acaba de pasar, de tapado, se está remachada para el día 25 El corujo y la chapi se está remachada para el día 25 Ahí está, nomás pa' que vean Machaca, 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 machaca Sobre, sobre Así Gracias por ver el video.